Así nos estamos abasteciendo de víveres por esto del COVID-19. Estamos comprando leche cerrada, en gran cantidad justamente para que pueda rendirnos para varios días. Carne, el único que sale a comprar en mi escoco. Camotes, avena, milo, mazamorra, maracuyá para hacer los frescos. O sea, lentejas, café, bueno, acá venden así, chicha de jora, yucas, papas, arroz y azúcar. Hay que abastecarse porque pues, para no salir, para evitar salir y evitar que otras personas vengan a la casa. Hay que tener cuidado, mucha gente piensa que es fuego, pero está más grave esto del COVID-19. Hay que haberle comprado más víveres, acá hay choclo, un poco duro. Hay que comprar más, ahorita hay que aprovechar. Antes el pollo ha salido por 4 soles, el precio de entero. Entonces ya hemos aprovechado y ha comprado un pollo entero. Dice que la gente se está comprando dos o tres pollos por persona. También ha comprado esto. Ha comprado más, ha comprado también papel higiénico. Ha comprado papel, pero sí. Este ya lo ha comprado hace días, este paquete. Y también ha comprado, hoy ha comprado este paquete más. Entonces, no compramos mucho, pero como ahorita estamos en que no se puede salir varios días, tampoco hay que exagerar comprando, hay que dejar para los demás. No creo que estemos exagerando nosotros, ¿verdad? Así que estamos comprando ahí. Bueno, estos son enjuagues para ropa, pero aquí en casa mis hijos compran así, sus enjuagues, jabones y nos vengan a nosotros. Así hacen ellos y se dan en su sencillo. Por aquí ha comprado los huevos, ha comprado mandarina, ha comprado fideos. La mandarina, las frutas, bueno, ahorita hay que desinfectarlas porque las bolsas las agarra todo el mundo y hay que desinfectarlas bien con agüita y lejía. Creo que también les enseñé a las acá, ¿verdad? También es eso. Bueno, ya aquí me encargo de ducharme. Santiago me ayuda con el bebé o si no, Justin. En lo que vamos limpiando, les voy a ir compartiendo un poquito de mi día, como es más o menos todo lo que hago en las mañanas normalmente. Después que me ducho, pues me cepillo solamente cerquillo. Lo único que me cepillo es mi cabeza. Me arreglo pues para estar así en casa. A veces me maquillo, a veces no. Y bueno, acá les comparto pues más de cerca cómo está quedando mi barriga. Hay días en los que me fajo, hay días en los que no. Todavía tengo barriga, pero mi idea es hacer ejercicio. Tengo esta máquina que, bueno, en otros videos les estaré compartiendo cómo es que se usa. Todavía no la he usado. Pero se las voy a compartir cómo es que se hacen ejercicios aquí. De repente la tengan o la puedan adquirir o quienes la tienen, pues sabrán que cuesta hacer mucho ejercicio con esta máquina. Pero bueno, ya más adelante también estaré compartiendo lo que voy a hacer para bajar la barriga. La línea de mi vientre aún no se ha borrado del todo. Pues recién tengo tres meses, ¿verdad? Ya mañana tres meses. Y quería luz. Así que bueno, voy a estar echando cremas y todo eso. Ese llanto que escuchen de fondo no es mi santiago, mi piero. Es de un vecinito, una vecinita. Si el bebé está tranquilo, lo ponemos un ratito en su mecedora mientras que vamos alistando la mesa para desayunar. Y luego le doy de lactar a él para que se quede un poco más tranquilito y yo poderme, pues, a lavar el servicio y ayudar con eso. Y aquí está Sansellito que les quiere enseñar que su papá ha comprado un juego para poder, pues, entretenernos por la tarde. Ahora voy a hacer dormir a Pierito. Voy a darle su lechecita. Lleva bastante, bebe, tiene mucho calor. Pero acá tengo también una base de tecnopor, con eso le echo aire. Y ya de aquí me dispongo a ordenar, todo es ordenado. A limpiar también. Ayudar en la cocina. Voy a lavar el servicio, me gusta lavar el servicio. Así que vamos a grabar después de la otra cocina. Es un video cortito, gente, lo que les he traído ahora. Pues, no hay mucho que compartir últimamente porque por esto del COVID-19, nuestra cuarentena prácticamente es estar en casa y tener las precauciones del caso, ¿verdad? Entonces, prácticamente así es mi día a día. Alguna vez hacemos algo distinto, otras veces no. Pero prácticamente es lo mismo que hago todos los días. Estoy avanzando a lavar. Me corto las ollas. Beber sopita de carne. Está listado todo ya. Y ya me falta lavar todavía un poco más. ¿Gordito? ¿Me halla gordito? Ya se terminó de bañar el chiquitín. Ahora vamos a cambiarlo al gordito. Mira, pues, ¡gordo! ¡Qué gordo es ese niño! ¡Qué gordo! Gordito, ya no sé cómo vamos a cambiarlo al gordito. Vamos a cambiarlo al gordito. ¡Gordito, ya no sé cómo vamos a cambiarlo al gordito! ¡Gordito, ya no sé cómo vamos a cambiarlo al gordito! Ya, como que... ¿Como que está peinado? Como lo que da doña Pele. ¿Quién será? Pero bueno. Ya, cuidado, voy a peinarle. Y los verdes y los vamos a perfumar. Muy buenas las colores, todos los productos del Dr. Sainte. Ahí en su lopita. Y luego ponlo chulo, 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 chulo. Bueno, hasta luego yo lo peino, pues, yo lo peino diferente. Vamos a peinarlo, vamos a peinarlo. Sí, está contento él que lo daba. Ahorita sí te deja. A veces se deja, a veces no se deja. Me he dado cuenta, él tiene un pelito, solo un cabellito. Aquí en la parte de adelante, un cabellito. ¿Acá está? No sé si se ve. ¿Sabes un pelito blanco? ¿Qué será? ¿Es un pelito? Dicen que cuando es recto, es el siguiente bebé, no importa. Tú se quedas por ahí, creo que sí te puede ser bien. Igual ahí me quedo, con él me quedo. Miren, me acuerdo que yo hice un video de cómo saber si era el baloncito o mojacito el siguiente bebé. Miren, ahí está. Un ratito aquí y le voy a dar del lactar. Para dormirlo, voy a proceder a almorzar. Sí, papi. Esos piecitos, esos piecitos gordos. Esos piecitos gordos. Un ratito lo vamos a poner aquí. Me han dicho que el vibrador no le ponga a la mecedora porque dicen que altera los nervios más adelante. No sé qué tan cierto sea eso. Déjala, déjala. Déjala, rodita, hijo. El cubrito se mueve. Ahí se me hace ese colombro. Ok, ahorita le voy a dar de lactar. Bueno, después de que le di de lactar a Pierito ya, pues almorzamos. No grabé. Pero comimos una suculenta sopa de carne. Y arroz con platanitos fritos. Aquí ya son las 5 de la tarde. Y vamos a jugar un ratito Monopolio, ya que mi esposo ha comprado esto. No hay mucho juego por acá porque no se ha permitido comer, pero se pudo lograr encontrar esto en la tienda. Y hemos venido jugando en la cuarentena, en el casino, en el ludo. Ahora tocó Monopolio. Y para ser honestos, amigos, es la primera vez que juego Monopolio. Era la primera vez. Me parecía complicado, todavía no lo entiendo del todo, pero ya hemos jugado buen tiempo. Y les aconsejo jugar. El próximo juego que vamos a hacer nosotros aquí es Stop. Se trata de hacer una lista. Por ejemplo, nombre, cosas, apellidos, frutas, países, colores. Y se va dictando una letra. Y tenemos que decir de cada... Por ejemplo, nombre con B, Brenda. Apellido con B, Bardales. Cosas con B, Bolsa, etc. ¿Verdad? Así. Ese se llama... Bueno, aquí le decimos Stop. No sé en otros lados cómo lo llamen. Es un juego bonito y vamos a estar con eso más adelante. Aquí les quiero compartir un poquito nada más. Así de rápido porque pues la verdad que este juego demora un montón. Pero igual se lo estoy adelantando ahí para compartirlo a todos ustedes. Y se puedan entretener en esta cuarentena con mis videos vlog. ¿Ok? Si les gustó la idea de empurrarse de arriba, déjenme también ustedes sus comentarios que quisieran que le haga de video vlog aquí en este canal. Así es eso de noche. Ahí está el cielo. Bueno, abajo en la casa. Y aquí Pierito que ya está... durmiendo. Estaba durmiendo. Voy a tener un día como que no ha querido dormir. Se ha estado levantando a cada rato. Solamente dormía... ¿Qué les digo? 10 minutos. Menos. 5 minutitos. Acabo de subir con él. Acabo de acostar. Ya tomó su lechecita y sin embargo ya se levantó de nuevo. ¿Qué pasó mi amor? ¿No puede dormir? Son las 7 y 20 de la noche. Dorme papi, duele. Dorme papi, duele. Bueno, voy a tenerlo así un ratito. Ya de aquí vemos película con el papá de mis hijos y mis hijos también. Vamos a cenar. Vamos a cenar y vemos película y así culminó mi día. Hoy, 9 de abril. Ya mañana, 10 de abril. Mi lindo tesorito, cumple tres meses con la bendición de Dios. Está grandecito. Bien gordito. Soy muy dichosa con mis tres hijos varones. Muy, muy dichosa. Muy grandecida. Como ha tomado la lechecita. Ya lo he paseado un buen rato y le he tratado de sacar chanchito. O ha sacado. Qué mi amorcito. Pero ya se despertó. Vamos a ver si vuelve a dormir. Qué mi amor. Qué cosa. Hola. Qué mi amor. Chupetito pechocho. Pechocho es. Pechocho. Qué gordito. Vamos a voltearlo. Y ahora sí, despídete mi amor. Sí, vamos a despedir el video. Chao, dios. Chao. Bye, bye amigos. Gracias por haber visto un videoblog más. Los espero ver en el próximo video. Cuídense mucho que Dios me los bendiga. Cuídense por favor con esto del COVID-19. Hay que tener mucho cuidado con nuestros pequeños, los abuelitos. Sí, toda la familia, pero más con los pequeñitos y los abuelitos porque son los más propensos. Gracias a Dios, ahorita mi abuela se encuentra en Lima. Está con su hija y está en su casa con ella. Así que pues, nada, ya me despido, ¿ok? Cuídense mucho. Gracias por haber visto este video. Chao. Te presentamos al comandante Piero. ¿Qué tiene que decir, señor, a la gente terca que sigue saliendo a las calles? ¿Qué tiene que decirles? ¿Hay algo que tenga que decirles? ¿Ah? Que no salgan, ¿verdad? Que no salgan porque los bebés corren riesgo al igual que los hermanitos, los abuelitos, ¿verdad? Sí, ¿y qué más, señor? Bueno, ahorita esto está risueño, por eso habla así. Pero hay veces en que está molesto y quiere decir, gente terca, no salgan. Sí, porque si pasan por acá, ¿qué vas a hacer, hijito? ¿Qué vas a hacer? Les vas a echar... Agua. ¡Agua! Muy bien. Despídense, comandante, este... Piero. Voy. Está con su uniforme militar. Chao, comandito. Chao.